Lo que uno siente por los pueblos latinoamericanos, sudamericanos, indo, afroamericanos y no se puede plasmar como parte de pertenencia de uno uno a veces no puede plasmar la idea y los sentimientos que se combinan armónicamente cuando son desarmonizados por los intereses en pugna entonces el impedimento que la censura y la difamación generan es el de revelar, de mostrar el verdadero potencial de grandeza y la verdadera capacidad conjunta que aplicadas generarían un enorme bienestar en medio hemisferio en todo un continente y repercutiría en otros continentes es difícil cuando una ambición contrariamente a su uso habitual es una ambición gigantescamente generosa explicar con qué mezquindades se topa uno en la construcción de esa idea y de ese ideal pero para quienes tengan memoria de mis viejos canales de youtube los que me borraron y de mis antiguas cuentas de twitter y de mis viejas páginas para los que todavía hoy entran en las nuevas y en las cuentas que me quedaron y demás y que logran conectar su memoria y en su memoria logran conectar en qué periodo se estuvieron en mi contra quiénes o cuántos de ustedes y cuántas cosas con decidida intención de boicot se llevaron en mi contra durante tanto tiempo simplemente o tan complejamente por el hecho de descubrir y revelar situaciones que sólo se pueden entender en su total conjunto y solamente se pueden evaluar en su total conjunto a mí me resulta poderosamente llamativo que uno pueda enseñar tanto y y tanta gente puede aprender tan mal ¿no? es decir decididamente usarlo para mal lo que podría ser bien aprendido si la relación de fuerza entre la fuerza que da razón y la relación de fuerza entre la razón que da fuerza algún día tuviesen que confrontarse y en el marco de desigualdad de condiciones incluso en desigualdad de condiciones la razón que me da fuerza pudiese ser expresada en un medio que me otorgue libertad de expresión muchos de los enemigos que todos tenemos y cuando digo todos y cuando digo todos me refiero a todos serían vencidos por argumentos y varios de ellos se convertirían en nuestros aliados en nuestros compañeros en nuestros amigos varios de ellos no significa la mayoría de ellos pero significa la cuota de personas suficientes como para ser rescatadas de su propia contradicción incoherencia y abismo yo no creo que entre todos los poderosos del mundo todos quieran dejar este mundo sabiéndose que para el futuro de la historia de la humanidad serán conocidos como unos miserables no lo creo y no me refiero acá a la situación donde el que tiene el poder escribe la historia a conveniencia y se comporta como un miserable y obliga a la gente a que se lo recuerde como un gran hombre me refiero a que considero que debe haber más de una buena intención obstruida por buena parte de ignorancia y cobardía y por desconocimiento y prejuicio y creo que alguna vez la posibilidad y la capacidad que los hombres y mujeres que ocupan los lugares más estratégicos y más condicionantes para el resto de la humanidad dentro de esos lugares de poder y de ejercicio de poder desearán algún día algunos de ellos lo suficientes por muy pocos que sean hacer algo diferente y pasar a la historia por un mérito real merecidamente por actitudes y acciones que puedan ser elogiadas la distancia entre ese sueño y esos hechos hoy en día en lo que a mí refiere me la están imponiendo los necios los obtusos los que tienen una cabeza oscurantista y de medio ego que francamente también deberían ser recordados como la porción de personajes más mezquina y más funcional a lo que dicen querer enfrentar las derrotas sociales no se construyen de una sola pata ni de una sola bandera ni de una sola parte por eso son derrotas sociales la potencialidad del mayor triunfo popular histórico no quiso comprender nunca ninguna de sus contradicciones ninguno de sus defectos y no quiso reconocer nunca ninguna de sus ambiciones erradas de sus berretines mezquinos y de sus consabidos contubernios de supulante corrupción ahora bien algo deberíamos haber aprendido todos algo algo que no está en los libros algo deberíamos haber aprendido todos y ese algo que todavía no fue escrito tendría que empezar a tener un sonido tendríamos que poder articularlo con alguna sonoridad dentro de la sociedad humana para que valga la pena realmente decir que no todos somos iguales pero que igualmente todos deberíamos tener los mismos derechos que no no Gracias.